¡Eso! ¡Qué linda canción! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué creías tú? Ingrato, para todos los ingratos Para todos los ingratos, la Capetá Miranda ¡Ay! Muy bien, ya casi llegando a la parte final del programa Pero tenemos otra grata invitación Tú sabes que aquí el programa está siempre con las puertas abiertas Para todas las personas que de alguna forma están haciendo sus eventos, festividades, instituciones Todos los que de alguna forma quieren promover algo relacionado al arte Nosotros estamos disponibles Así es, nuestros amigos de Vilcas, Guamán, mis paisanos de Ayacucho Que tan pronto pueden celebrar una fiesta patronal en homenaje a nuestro patrón San Francisco de Asís Nuestro amigo, ¿tu nombre, por favor? Este es Rivera Ochoa y estoy haciendo el nombre de mi madre Victoria Ochoa ¡Ajá! Bueno, nos ha traído el volante Bueno, tú sabes que ahora la tecnología, mi querida Teche está moderno Un volante virtual Esto será este sábado 15, sábado 13, perdón, ¿no? Sábado 13, ¿verdad? El sábado 13 de octubre Octubre En el Estadio Dulanto Callao ¡En el Callao, chimpum! ¡Callao! Ahí está, toda la gente chévere del Callao y todos los de todo Lima están invitados pues a esta gran fiesta patronal San Francisco Pujas de Vilcas, Guamán, Ayacucho, Perú ¡Qué bonito! Hay grandes artistas que van a estar, por ejemplo, a ver, los artistas principales que te acuerdas Está, pues, nos están acompañando Loli Salas ¡Ahí están! Agrupación Quimera Las hermanas Quintana, las hermanas Quintana, vamos a ver, segundo volante, bueno, la parte del revés porque, bueno, mi celular del revés no se bebe ¡Acá está! ¡Miguelito Salas! Está causando curó últimamente, pues, con bastante contratos, ¿ah? ¡Claro que sí! Y llenos totales Edgar, coméntanos un poquito, ¿cuándo es la víspera de esta bonita fiesta patronal? Ajá, la víspera es el doce, ¿no? El día, viernes, doce, octubre ¿Ahí está? Pues, también, mi primo, Víctor Ochante, está de mayordomo de banda orquesta Pues, desde acá, también, saludarlo Mi hermano, Víctor Ochante Pues, saludar a toda su familia Él va a estar de mayordomo de la víspera Es el día viernes, en la noche Ah, ya Pues, también, invitar a todas las instituciones A todas las instituciones de la provincia de Vizca, Guamán A los pueblos de Sinday, pues, invitar desde acá Desde su programa, de mi amigo Richard Huarcaia Pues, invitar, pues, ¿no? A toda la gente de Lila Pujina A nivel de Ayacucho, del Perú Envitar, pues, ¿no? Cordialmente Que asistan a esta grandiosa fiesta Pues, estará desde las doce de mediodía Hasta las cinco de la mañana, amigo Toda la noche Toda la noche Para comer, ¿qué cosa ver? A gusto, como comida típica Ayacuchana El Pucapicante, ¿va a ver o no? Claro No, yo voy por el Pucapicante Chévere, qué rico Y la riquísima chicha de Jor El quemadito es infantable en Ayacucho Claro, tiene que ser, tiene que ser Todo eso, ¿no? Todo eso va a ver Así es, mi estimado También estará, pues, mi amigo José Pacheco Oye, con vino de Pacheco Vino Pacheco, pues, ¿no? Para toda la gente de Pujina Claro, te preocupes Si hay vino de Pacheco Así es, a hacerle por los vinos Qué rico, ¿eh? Hemos estado degustando acá Con todo el equipo de producción Si hay vino de Pacheco La sede está segura Ay, sí, felicitaciones También estará, este Isaac Sarmiento Estará igual De igual Así es, por supuesto Y esta grandiosa fiesta Se está llevando, pues, ¿no? Por primera vez Se está llevando con grandes artistas Pues, ¿no? Y, bueno Chinita de Madaraes ¿No? Ahí está Máximo Denise Rojas Chinita La Chinito Chiro Ay, ay, ay Nuestra Maribel Quilca Los tres del Perú Bueno, tantos artistas Va a estar espectacular Esta fiesta patronal Es el sábado 13, ¿no? Sábado 13 Así es, amigos Invita a toda la gente Entonces, una vez más A todos los amigos de Callao Pues, pues, este día Escenario Uy, perfecto Lo que nunca se ha visto En la historia Pues, en la institución Pujina Pues, está, pues Muy bien Está bien Programaditos Pues, por primera vez Estará para poder bailar Gozar La vida, pues, en esta fiesta Ajá Están invitados Pues, amigos Una caja Mi querido Así es, que prepárense Gracias a la municipalidad No sé, la verdad Por favor, asistir a esta Mucho Bueno, y para todos Supuestamente que está Al lado de mi hermano José Ajá Lila Lila Y al lado de mi madre Victoria Ochoa Les quiero, los amo De verdad Perfecto Y para toda la gente Que también está celebrando Un día especial Un saludo enorme Muy bien, Tejita Nos vamos Hasta la próxima semana Chau Hola, amigos Les saluda la voz Cristalina y Melódica del Perú Tu amiga de hoy Mañana y siempre Joana del Mantaro Para confirmar mi presencia Este sábado Este sábado 13 de octubre Estamos llegando Al Chintún Callao Al Estadio Durlanto del Callao Ahí estará tu amiga Joana del Mantaro Con toda la familia Lila de Ayacucho Para toda esa familia Que ese día Se va a reunir El día 13 de octubre Estamos en el Estadio Durlanto del Callao Gracias a los mayordomos 2018 Mi amigo Edgar Rivera Ochoa Y a su linda madrecita Victoria Ochoa Gutiérrez Ahí los espero El día sábado 13 de octubre Estamos en el Estadio Durlanto del Callao Ahí nos vemos Hola, amigos Les saluda tu amiga Loli Sález Para invitarles Para este 13 de octubre Estaremos en el Estadio Durlanto del Callao Para participar nuestra presencia En honor al Santo Patrón San Francisco de Asís Con mucho cariño Ahí estaremos Celebrando, bailando Y por supuesto zapateando Al estilo de tu amiga Loli Sález Los honorables mayordomos Son aquí El señor Edgar Vera Que está a mi costado Y su madre Victoria Ochoa Con mucho cariño Le agradezco de corazón Por la presencia Allí los espero Besos para todos Dios los bendiga